El plato, una semana más. Katia, sonrisas. Katia, sonrisas, que vienes... Hola, bruja, piruja, y vengo a por ti, gararanuja. Venga, hasta luego, me voy. ¿Dónde vas? Pero, ¿te no tienes escoba? ¿Qué pasa? No tenía. Tengo que tener escoba, como todas las brujas. Además, vengo a recogerte. Sí, no, pero a mí no me gusta. El recogedor no me gusta. La madre que lo parió. No me gusta. Ven aquí. ¿Qué quieres que has hecho? Tienes que decir dos veces, para el conjuro, Ana Bogueles, Ana Bogueles. Ana Bogueles, Ana Bogueles. Eso. Ah, un caballo, ¿esto no gusta más? ¡Ponta! Amárrate, haz como que hay viento. Haz como que hay viento. ¡Uy! Bueno, ya, ¿no? Ya estaría bien, ¿no? Ya vale. Dejamos el caballo, dejamos el caballo, madre mía. Bueno, bueno. Es un padrino esto. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos hoy? ¿Hoy especial Halloween, no? ¿Qué? ¿Especial Halloween? Te veo, se te nota la nariz, sí. Se te nota la nariz. Sí. Pues es mía. Tú cállate. ¿Vamos al cine? Vamos al cine, sí. Tenemos de todo el extra. Os voy a poner la importancia de la melodía en unas pelis. De la música. De la música. La música es importantísima del cine de terror. Eso es. En todo el cine de terror. Efectivamente. Ahora vamos a poner, ay, qué bonito, ¿eh? Qué bonito esto. La primera peli que es de miedo, con una música, pues que no sea de miedo. No, primero la vemos normal. A ver, del impacto, ¿no? Bueno, vale, pero voy a decir, la peli es de miedo. La peli es de miedo. Eso. ¿Cuál es? La matanza de Texas. La vemos, venga. La matanza de Texas. La matanza de Texas. Sí, con una canción diferente, para que veas que así no da miedo. Ah, vale, vale, vale. Ya empiezo a pillar el juego. Empiezo a pillar. Venga, va. La matanza de Texas. Así, así. Me imagino que te da miedo, ¿eh? Es el que... Vale un princeso. Ah, me gusta. Vale, me gusta. ¿Ya? ¿Me gusta eso? Sí, me parece que se ríe y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una comedia. Al revés también funciona. Al revés también funciona. Vamos a poner lo siguiente. Venga, va. A ver qué es. Un rebaño de ovejas normal y corriente. Vale, las escuchamos. Y dices, pero qué miedo tiene este. No tiene ninguno. Comer pastor. Esto es un vídeo que es incluso hasta gracioso. Mira, a veces como come. Es mejor al pueblo. Es mejor al pueblo. Vale. Claro. Vale. Y ahora... Ahora. Vamos. A ver lo mismo, pero con una canción de terror. Ya verás qué miedo. ¿Seguro? Sí. Ahí, 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 ahí. Que se lo come. Pasa algo, ¿eh? Uy, mira ese perro. Qué miedo da. Ya no voy a volver a contar ovejas para dormir. Quita, quita, quita. Quítalo, quítalo. Ya, ya. Me han ido hasta mí. Ya, ya, ya. Por favor. Vamos, ¿y a quién? Vamos a jugar también con más. Sí. Quiero que venga un invitado. ¿Quién? Oscar. Oscar. Venga, Oscar. Ya está por aquí. Estaba ahí con las ovejas que no sabía si saliera. ¿Verdad? Qué miedo, ¿eh? Toma. ¿Qué hago, tío? Anda, que si me caigo. Vale. Entonces, he dejado el paño. Tengo un juego. Y quiero que colaboréis los dos. Del calamar, no. El calamar. El jugo. El jugo. Os voy a poner unas películas de terror que no se conocen apenas y me tenéis que decir qué pasará. Yo os hago las preguntas. Yo os doy tres opciones. Que yo me muero de miedo. O sea, eso es lo que va a pasar. Estás con la bruja, bruja. Más miedo que yo. Venga, vamos. Vamos a ver la primera película de miedo y luego aceptamos cómo continúa. ¿Qué va a pasar? Eso es, yo os hago la pregunta. Venga, vamos a ver. ¿Qué va a pasar? 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 ¿Por qué están tan desesperados? ¿Qué les pasa? A, ¿han visto un montón de tomates asesinos? Bueno. B, ¿han visto un montón de serpientes robóticas asesinas? D, ¿han visto un extraterrestre dando besos por ahí? Que mata dando besos. Yo me pondría así por las serpientes eléctricas estas. ¿Robóticas? ¿Yo qué las serpientes robóticas? Yo por los tomates. Vamos a ver. Vamos a ver los tomates. Sí, 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 sí. Ojo, un tomate. Un tomate hace daño. Venga, di cuál es la buena. Ahora lo vemos, ¿no? Venga, primero lo comproba. Venga, vamos a verlo. ¡Chin-chan-chan-chan! En fin, qué película. Es que es lo que más miedo le da a un actor. Unos buenos tomates. Claro. Vale, vale. Vamos a por la siguiente y última. Solo os traigo dos. Bueno, más o menos, bueno, ¿en qué se convertirá este hombre? ¿Por qué la gente está así? ¿En una marmota gigante con cabeza de caballo? ¿En un cura velociraptor? ¿En un hombre lobo con brazos de araña? Yo el cura. Opto por el cura. Me bloqueé. Vamos a verla en el rótulo si hemos acertado. ¿Es el velociraptor en el cura? ¿Sí o no? Tommy turn into a dinosaurio. ¿Qué? ¿Dinosauros? You guys talk all the time about helping people. This might actually be the first time in your life you can. ¿Por qué? ¿Killing people? ¡Sí! Vamos a despedir el mes. Vamos a despedir el mes. A ver dónde nos lleva Katia. No tengo ni idea. Vamos allá. Me cago en el... ¿Eh? Sí que iba a hacer frío en Valladolid. Bueno, ¿qué es? Ya tengo la verruguilla en Pitona. Me cago en el... ¿Por qué? No. No. No me cago en las palabras como chancleta. Chancleta. También pupit te mola un montón. Pupit te mola. Sí. Porque... Porque... No sé. ¿Por qué sí? Porque hayas la luz. Porque baja la luz. Porque baja la luz. Oye, que se ha reconciliado Paturín y la madre. Que siga así. Las autovías que no cuesten dinero. Eso. Pero... Que carguen bien las pistolas sin parar. Que se reconcilen cuando... Y... No. Muy importante. Venga, vamos. ¿Por qué no nos damos? ¿Qué es esto? Pero ya está. Rápido, venga, rápido. Esto es jugo de sangre de murciélago. Jugo de sangre de murciélago. ¡Bah! Está riquísimo. Está riquísimo. Venga, chavales. Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Está malísimo la sangre. El jugo este de sangre no me gusta nada. Hasta aquí extra. Nuestro programa.